En esa primera participación dedicada para declarar el fraco, para asegurar amor, Sophie, con todo el amor del mundo. Vamos chicos, ese tema se llama, se titula Las Cartinas de Amor, la música de Raimundo de... ¡Adiós! ¡Mira cómo dicen! ¡Mira qué sabor! ¡Más dedicado por el moreno! ¡El del lenguas! ¡El mar y el dron de Chano! ¡Todo la catalopatría! ¡Mira qué sabor! Entre mis manos tengo tus cartas, que son las pruebas de nuestro amor. ¡Eres amor! ¡Se llama Las Cartinas de Amor! ¡Mira qué suave! Esta noche para Alejandro y Samor Barney, se va a leer desde que se amorece y... ¡En toquas! ¡Para su lenguas, señor! ¡Romero Barres! ¡Mira qué sabor! Vamos a ver, se llama Las Cartinas de Amor. Entre mis manos tengo tus cartas, que son las pruebas de nuestro amor. El burro el cone, el chiquilla, el capocho, ese pico, el gasillón, la lavanda, a la canela de corazón. ¡Eso! ¡Para las bras de amor! Hoy solo de ti me queda, más feliz y nada. ¡Mira qué suave! ¡Así, así, así, así! Todo con el teñado. ¡Así, así, 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 así. Dice para el rey en el pueblo y la banda del vero labioso, para el pequeño, para el pequeño y sac dulce, con la cuba del huerperlito, con el señor latino para que no se ve con nosotros. Todos los activos, muy activos, lavados de salabresinos, colorita la bella, lavados de sanconcha, y abrensene con nosotros, suba la banda, suba la banda, vamos allá. Como dices, para el sartor y el sabor fresco, para el legado para, para Claracin, toda la tropa del invierno, para Yomal y Sinamala de San Miguel, para Gary Sayuri, segunda, y la banda de la ciudad, para el sonido de la vetora de compadre de Sanonilla, entre el núcleo y la bandita Juárez, para Román Bresende, bandita Juárez de nosotros. Entre mis manos, tengo tus cartas, que son las pruebas del muestro. Mira que sabor, va dedicado para la chuparracios, va dedicado para la comandante Dios, y la hermosa Mari, a mi olvida, 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 a mi olvida. A mi olvida, 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 a Para mi palanca el dulcerito, para que no te sirve el celuado, comprate una dulce de nariz, para que te endulce la vida. Mi palanca el dulcerito, mirá. Hoy solo de ti me queda, para el saludo, para la esposa, para la esposa mayores, para el pequeño torneo, para la luz, para las voces, y toda la comida. Mi palanca el dulce de nariz, para el dulce de nariz, para el dulce de nariz, sube la calzada, sube la calzada. Esa que le llaman va a... Saludos, ¿cómo dicen? Para planes, señoras y segundas naciones, para manos de las donaciones, unos carayos y el bueno, para el poderoso patagasto, para el distrito, para Germán, qué papacitos de la EUA, para el solitario, ¡Vamos a decir! ¡Vamos a decir! ¡Para el hueso son los sabores! ¡No me queden ahora! ¡Sabores! ¡Mira que el sabores! ¿Dónde están los chasquitos? ¡No me queden ahora! ¡No me queden? ¡Suelosos paliscitas, amor! ¡No me queden ya las demás! ¡Ok, �—A competitors, ve! ¡Yii! ¡Escologabs! ¡Vergar las bellas libres! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!